hola flamenquito flamenquita qué tal qué tal bienvenidas a todas vaya noche bonita de directo vaya un besito desde aquí un besito desde aquí y mucha salud para todas sois todas extraordinarios lo pasé de bien maría muy bien de verdad lo pasé de bien lo he puesto a muchísima gente y las que falte ya con el tiempo poquito a poco si ellos quieren que aquí nadie se obliga a nada pero anoche pasamos una noche en el directo estupendo muchísimas gracias a todos bueno hoy maría nos trae una recetita y está y está y está haría hoy vamos a hacer como he prometido voy a hacer unas galletas y está muy rica galleta de avena que se hace muy fácil y vamos a decir los ingredientes galletitas de avena galletitas de avena vamos a decir los ingredientes y el primer pasito ya lo hemos dado vale pero por nada aquí tenemos nuestro ingrediente de nuestras galletitas que tenemos por aquí copos de avena que son 50 gramos de copos de avena harina de avena que son 100 gramos harina de arroz que son 35 gramos de harina de arroz una pizca de bicarbonato vainilla o bien en polvo o líquida media cucharita de levadura mantequilla vamos a necesitar también o voy a poner abajo la cajita todos los ingredientes exactos y cuánto cuánto gramo va cada cosa son 110 de mantequilla si no recuerdo si recuerdo bien son es un huevo sirope de arce de agave también se puede utilizar por sirope de arce o por azúcar que se le puede poner 75 gramos de azúcar de cocos o panela o azúcar normal y por aquí tenemos semillita de sésamo que también vamos a necesitar una cucharada sopera de semillas de sésamo bueno vamos a empezar con el primer paso nos vamos a empezar con la preparación voy a poner la harina de avena los copos mezclamos la harina de arroz lo podéis sustituir con otras harinas en la harina normal también vale no pasa nada le voy a poner la cucharada de sésamo la cucharada de sésamo de semillas de sésamo le voy a poner la pizca de bicarbonato vale un poquito más menos de media cucharada de bicarbonato le voy a poner la cucharada de levadura con polvo todo esto se mezcla muy bien bueno nada yo le voy a poner una pizca de sal también que no se han puesto una pizquita de sal y nada con esto ya hemos acabado hemos mezclado todas las harinas la levadura y toda la cosa lo vamos a apartar aquí tengo la mantequilla la 110 gramos de mantequilla que la he calentado un poquito está como la temperatura ambiente ahora mismo vale también lo vamos a apartar bueno pues nada aquí en este bol voy a poner el huevo que yo lo voy a romper antes el huevo se lo vamos a poner y bien si hace con azúcar se bate con el azúcar pero yo como voy a hacer con el sirope le voy a poner las cucharadas de sirope y lo voy a batir igual con el sirope bueno le echamos el sirope son 5 cucharadas 1 2 3 4 y 5 5 cucharadas de sirope de agave bueno yo lo voy a poner un poquito con la barrilla bueno tiene este color porque es el sirope ahora vamos a juntar todos los ingredientes vamos a juntarlos todos también la mantequilla le vamos a poner las pepitas de chocolate y nada lo mezclamos muy bien y ahora lo que voy a hacer la voy a meter 5 o 10 minutitos en el congelador o la nevera para que la mantequilla se me cuaje un poquito para poder hacer las bolitas para meterla al horno vale yo creo que con 5 o 10 minutitos en el congelador tenemos bueno pues me había olvidado una cosita la vainilla que no se la había puesto flamenquito me había olvidado yo le voy a poner vainilla para que huela bien y para que cuando se meta al horno el olor de la vainilla me encanta bueno como he dicho antes que bien huele la vainilla como he dicho antes 10 minutitos en el congelador para que se nos cuaje un poquito la mantequilla y seguimos con la receta bueno flamenquito aquí tengo una bandeja de horno que le he puesto un papel y ahora voy a sacar la la mezcla de galletas del congelador que la he metido 10 minutitos y ya está bien para hacer la bolita para meterla al horno y el curo que está aquí que nos va a contar yo a mi flamenquito yo a mi flamenquito a mi flamenquito lo que ellos quieran yo me estoy riendo hace rato porque resulta que el adoro y me ha dejado aquí un chiste que os lo voy a compartir con todos vosotros escuchad con atención porque es bueno dice dos amigos que se encuentran en la calle le dice uno al otro dice Antonio dice veo que has engordado dice ya ya yo sé por qué he engordado es por el shampoo dice por el shampoo dice sí ponen el envase dice para dar cuerpo y volumen y se para dar cuerpo y volumen y le dice el amigo y dice y por qué no y por qué no vas a comprar y le dice el amigo dice pues a partir de hoy lo único que tienes que hacer es lavarte con la papajilla dice ¿por qué? dice porque dice disuelve la grasa hasta la más difícil que gracioso es el chiste de Dori ¿verdad? en vez de con shampoo dice lavarte con la papajilla que reduce la grasa dice que gracia estoy haciendo bolita y lo voy poniendo aquí en la bandeja del horno un poquito separada para que no así voy a hacer con toda hasta rellenar la bandeja ¿vale? mi horno es chiquitito lo voy a tener que hacer dos veces creo aquí encontrar otro chistecito de la Dori María dice dice que se encuentran dos amigos dice que se encuentran en la calle y le dice uno al otro dice bueno ¿cómo te va con la crisis? ¿qué estamos pasando? y dice pues la verdad más que nunca duermo duermo hasta como un bebé y dice ¿en serio? con lo que estamos pasando dice sí dice pues me deja sorprendido dice pues no te sorprendas porque mira duermo y cada tres horas me levanto llorando de lo malamente que lo estoy pasando como un bebé cada tres horas se va que gracias llorando dice yo duermo como un bebé dice de lo malamente que lo estoy pasando pues ya he acabado ya le voy a poner otras dos ahí la bandeja y lo voy a meter al horno por diez minutitos depende de horno vale siempre lo digo mi horno es pequeñito y yo lo voy a poner a doscientos 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 diez pero si son hornos grandes a ciento ochenta ¿cuánto tiempo? vale a ciento ochenta está bien diez minutos si son hornos grandes diez minutos con diez minutos tiene bastante si son hornos chicos un poquito más quizás doce o trece o catorce minutos luego os digo bueno pues mirad nuestras galletitas que la he sacado porque están doraditas por están doraditas ¿vale? aquí hay un olor en la casa por debajo también aquí huele a chocolate no a vainilla a vainilla no a chocolate no también huele a chocolate ajá y la voy a apartar en un plato para que la verdad que en una rejilla mejor para que se enfríe para que no sude la galletita y vamos con las otras ¿que hay que esperar a que se enfríe? sí se pone en una rejilla para que se enfríe de metal para que no sude por debajo que se pone blandita así suda la voy poniendo como he dicho antes la rejilla esa y se me ha roto una que están y la voy a poner así para que se me enfríe y cuando se enfríe se van a poner duritas ahora como están calientes están blanditas y queman que bien huele aquí y en el salón también que bien huele bueno esas las voy a dejar en la misma bandeja aquí en el mismo papel lo voy a poner las otras yo quiero decir que he dejado yo tengo un horno chico he dejado las galletas en el horno 13 minutos ¿vale? con el fuego por arriba y por abajo también los dos bueno flamequitos flamequitas ya he hecho María las galletas aquí tenemos las galletitas aquí hay un olor lo que pasa que huele muy bien yo no soy mucho eso con leche está buenísimo ustedes saben que yo no soy mucho de dulce pero a María le encantan y a las niñas oh y la verdad que son más bien integrales tiene copos de avena bueno vamos a despedirnos como Dios manda como Dios manda venga flamenquitos flamenquitas espero que mi galletita os ha gustado son muy buenas y nada que mucho ánimo y mucha salud como dice el curro siempre un besito grande a todas hasta la próxima salud y y yeah